Sobre el trabajo de Charles Bukowski. Carta del 12 de agosto de 1986. Hola John, gracias por la carta. A veces no duele tanto recordar de dónde venimos, y tú conoces los lugares de donde yo vengo. Incluso las personas que intentan escribir o hacer películas al respecto no lo entienden bien. Lo llaman de 9 a 5, solo que nunca es de 9 a 5. En esos lugares no hay hora de comida, y de hecho si quieres conservar tu trabajo, no sales a comer. Y está el tiempo extra, pero el tiempo extra nunca se registra correctamente en los libros, y si te quejas de eso, hay otro soquete dispuesto a tomar tu lugar. Ya conoces mi viejo dicho, la esclavitud nunca fue abolida, solo se amplió para incluir a todos los colores. Lo que duele es la pérdida constante de humanidad en aquellos que pelean para mantener trabajos que no quieren, pero temen una alternativa peor. Pasa simplemente que las personas se vacían, son cuerpos con mentes temerosas y obedientes. El color abandona sus ojos, la voz se afea, y al cuerpo, el cabello, las uñas, los zapatos, todo. Cuando era joven no podía creer que la gente diera su vida a cambio de esas condiciones. Ahora que soy viejo sigo sin creerlo. ¿Por qué lo hacen? Por sexo, por una televisión, por un automóvil a pagos fijos, por los niños, niños que harán justo las mismas cosas. Desde siempre, cuando era bastante joven e iba de trabajo en trabajo, era suficientemente ingenuo para a veces decirle a mis compañeros, eh, el jefe podría venir en cualquier momento y echarnos así como así, ¿no se dan cuenta? Ellos lo único que hacían era mirarme. Les estaba ofreciendo algo que ellos no querían hacer entrar en su mente. Ahora en la industria hay muchísimos despidos, acelerías muertas, cambios técnicos y otras circunstancias en el lugar de trabajo. Los despidos son por cientos de miles y sus rostros son de sorpresa. Estuve aquí 35 años, no es justo, no sé qué hacer. A los esclavos nunca se les paga tanto como para que se liberen, sino apenas lo necesario para que sobrevivan y regresen a trabajar. Yo podía verlo, ¿por qué ellos no? Me di cuenta de que la banca del parque era igual de buena, que ser cantinero era igual de bueno. ¿Por qué no estar primero aquí antes de que me pusiera allá? ¿Por qué esperar? Escribí con asco en contra de todo ello. Fue un alivio sacar de mi sistema toda esa mierda. Y ahora estoy aquí, un escritor profesional. Pasados los primeros 50 años, he descubierto que hay otros ascos más allá del sistema. Recuerdo que una vez, trabajando como empacador en una compañía de artículos de iluminación, uno de mis compañeros dijo de pronto, nunca seré libre. Uno de los jefes caminaba por ahí, su nombre era Morrie, y soltó una carcajada deliciosa, disfrutando el hecho de que ese sujeto estuviera atrapado de por vida. Así que la suerte de finalmente haber salido de esos lugares, sin importar cuánto tiempo tomó, me ha dado una especie de felicidad, la felicidad alegre del milagro. Escribo ahora con una mente vieja y con un cuerpo viejo, mucho tiempo después del que la mayoría creería en continuar con esto. Pero dado que empecé tan tarde, me debo a mí mismo ser persistente. Y cuando las palabras comiencen a fallar, y tenga que recibir ayuda para subir las escaleras, y no pueda distinguir un azulejo de una grapa, todavía sentiré que algo dentro de mí recordará, sin importar qué tan lejos me haya ido, cómo llegué, en medio del asesinato y la confusión y la pena, hacia al menos una muerte generosa. No haber desperdiciado por completo la vida parece ser un logro, al menos para mí. Tu muchacho, Hank.